Música Oye Numen, escúchame estas palabras Llegó el momento, he venido a hablar contigo Ya me cansé de luchar con la corriente Seguir con esto es tener amor finido En un hogar existen contradicciones Hay pensamientos que no se encuentran unidos Pasan los años y se convierte en rutina Lo que ha pasado para mí es tiempo perdido Más de una vez me corrías, me humillabas Que yo no me llevo nada, que todo queda contigo Tú sabes bien que no soy un vanidoso Yo no soy de aquellos hombres que pelean por un cocillo De aquí me voy como Dios me trajo al mundo No me importa que en rocas a la plaza no va conmigo Me apartaré de tu lado, mi corazón está claro Con mi proyecto yo sigo yo No voy a regresar a sufrir más a tu nido Me cansé de tu maltrato, yo no soy un insensato Mi rabia quita de un hilo que Nunca te quede claro de que te olvido, te olvido No voy a regresar a tu nido Mi decisión no sé cómo la has tomado En mi caso te confieso que yo me encuentro tranquilo Por tu actitud debe ser que no te importa Tu indiferencia malsana, eso en ti siempre ha vivido Lo que predicas y lo mal que hablas es de mí Si eso a ti te hace feliz, continúa con ese estilo La gente sabe lo bien que tú estás ahorita No es por mérito, mi hijita, soy yo quien lo he conseguido Quiero que entiendas y espero te quede claro Que esto ya no me lo calo, hay suficientes motivos Corazoncito, ya tomé la decisión Ayúdame por favor, estoy contando contigo Si fracasé, déjala ir corazón Ya no quiero más dolor, no quiero ser su marido A Dios que te vaya bien, no te deseo mal mujer Escoge bien tu camino que yo buscaré otro rumbo El que Dios me ha prometido Al que a mí me vio sufriendo, le juro que ahora comprendo Y con orgullo le digo que ya yo lo decidí De que el olvido lo olvidó